Bienvenidos al horóscopo semanal de la Orden de Ayala. Escorpio, esta semana de malentendidos déjate llevar por la sensatez y el raciocinio serán tus mejores consejeros. Sagitario, una semana para conseguir pequeños objetivos, poquito a poco Sagitario, pasito a paso. Capricornio, esta semana puedes reflotar tu pareja o tus negocios, aprovéchalo Capricornio. Acuario, oportunidades en el amor y algún pequeño problema familiar, no te desanimes. Piscis, ahora Piscis, es el momento de conseguir esas metas, ponte en marcha. Aries, conflictos en el trabajo y en el amor, esta Aries es una semanita revuelta. Tauro, una buena semana para arreglar asuntos de familia, así es que ponte ya. Géminis, baja de tu sueño y aprovecha para moverte y alcanzar tus objetivos. Cáncer, refúgiate en los tuyos, ya escampará, ánimo cáncer. Leo, deja a un lado la cabezonería, Leo, mira otros puntos de vista, sé que nada es tan negro ni tan blanco. Virgo, Virgo, tú tienes la solución, Virgo, en tus manos y pronto, pronto habrá novedades importantes. Ahí te lo dejo. Libra, buena semana para el amor y algunos problemillas laborales, Libra, ánimo. Recordad que tenéis a vuestra disposición los cursos de las 12 disciplinas esotéricas de la Orden de Ayala, que tengáis una estupenda semana.